La misión comercial es la quinta que vamos a hacer en todo el año 22. Hemos hecho ya cuatro, países tan importantes como Corea, como Canadá, dos países importantes como han sido Perú y Chile. Esta es en Israel. Israel de todos es de sobra conocido, que es un país con una muy alta renta per cápita y con un nivel tecnológico importantísimo. Seguramente estará entre los tres primeros del mundo a nivel tecnológico. Entonces se abre una oportunidad importante. Tenemos a siete empresas ya que están metidas en esta misión comercial, siempre en formato virtual. Y pensamos que, bueno, aparte que estamos también en Sodercan, lógicamente, y en la colaboración con Cámara de Comercio de Cantabria. Y pensamos que es una muy buena oportunidad para que, no solamente a nivel tecnológico, sino también en otros sectores, dado el nivel de renta per cápita que tiene Israel, y la capacidad de consumo que puede aportar, pues pensamos que es un buen destino para que las empresas de Cantabria puedan establecer, o iniciar, o contactar para poder fomentar las exportaciones de Cantabria en ese país. Pues bueno, ahí tengo uno muy claro, que es una empresa del sector tecnológico, vecina nuestra, y luego pues está abierto también a otras empresas de otros sectores, no precisamente el tecnológico. Bueno, nosotros primero tenemos unas, establecemos una serie de, una agenda, en donde podemos contactar, contactamos con las oficinas de comercio exterior que tenemos en Israel, y organizamos unas agendas para que las empresas que te se han mostrado interés en esta agenda, en esta misión comercial, pues puedan iniciar contactos, crear reuniones, en principio exponemos el perfil de las empresas exportadoras, ellos exponen también sus necesidades, y a partir de ahí se genera un flujo de reuniones que pueden terminar en, bueno, pues en que llegue todo esto a buen puerto.